Demente Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Música Música Demente Por creer en el perdón a toda cuesta Música 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 He ofrendado tantas cosas valuables, sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame. Tú. 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 Tú.